Veo un par de gente ahí que se están conectando ahora. Sí, me imagino que sí, hay uno haciendo cena y así. Sí. Y en esta cuarentena. Ha sido un poco compleja. Tú dijiste que está trabajando en la casa. Sí. Sí, yo trabajo, ustedes saben, aparte de recursos humanos, el hotel se cerró. ¿Eso es en Lifetime? No, no, yo estoy en Unlimited Vacation Club. Ah. El club de vacaciones que pertenece a Sonsky. Entonces, nada, lo que hacemos es que nos reunimos normal a las 9 de la mañana, sequeamos, por ejemplo, nosotros tenemos muchos programas de cómo medir la competencia de los colaboradores. Estamos trabajando en eso, en cursos, tenemos una plataforma, las cosas que no estamos claros, los reforzamos. Y hoy teníamos incluso una conferencia por aquí mismo, por Zoom. Y así, tú sabes usar la plataforma bien. No, me ayudó mucho la instrucción, más o menos las ideas, porque fue ahorita a las 4, entonces usted puso las explicaciones como más temprano. Y yo dije, como obra de Dios, porque me va a servir así mismo. No pude entrar en la PC, pero sí de, sí de el celular. Mira el jefe ahí que cocinó ya. Y buena que quedó la sopa. Ah. Rafael Tomás. No le eches a uno bailar a Rafael, eh. No le eches a uno cosas. Ah, yo soy un hombre interactivo, rapidísimo. Antes de las 7, ya a las 7 y media estaba lista ya. Mira ahí se conectó Julio también. Julio. ¿Está por ahí? Ay Dios, por qué ser. Algunos que están conectados ahí, pero no. Parece que no hay problema con el audio. Tienen que toparle el asunto del audio. Al micrófono. Y en la plataforma de Modo, ¿cómo le fue? Mami. Bueno, yo no tuve ninguna dificultad. O sea, lo hice en el celular y otra parte la hice en la computadora, pero funcionó normal de mi parte. Yo no pude entrar. Yo traté incluso de mi reunión tenerla aquí en la PC y no pude. No sé por qué razón. En el celular. Es como tú lo crees, Edgar. Un ejemplo. Cuando tú le pones, por ejemplo, tienes que usar un correo de Hotmail o Gmail y le pones un correo fuera de él, no funciona. Y tienes que ponerle un seudónimo. También, un ejemplo. Yo lo que puse es mi nombre con la matrícula. Porque si hay una persona que se llama Erika y tú le dejas Erika solo, no te lo permite porque te lo dice. Es un cintillito de bajo. Te dice que no, ya otra persona lo ha utilizado. Pero, por ejemplo, Rafael, en mi caso, el mismo que yo creé en la PC es el mismo. Yo puse simplemente mi correo electrónico y mi clave y se acabó. Pero no te funciona en el celular. Pero no puede, en el celular sí. Normal con mi correo, pero en la PC es donde me da problema. Lo problema. Muy bueno. Mira, está Daniela por ahí. Y iPhone, que no puso su nombre, puso iPhone. No puedo con ella. Me gustó esta, Rafael Ellevín. Oigan, toque de queda. Ahora es de la 5 en adelante. A las 5 en adelante. Está difícil ahora, bro. Bueno, estamos aquí. Julio César. Dímelo. Yo no. Yo no. Escuché claramente ese coño. Hola, Erika. Hola, Erika. Y tú, bello. Y Yulisa también está ahí. Mayory. Mayory. Jury. Sí, ahora porque me he podido. Hola, profe. ¿Qué hay? Ah, pero el profe está ahí también. Si ustedes le dan a la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, le cambia el formato de más personas a la pantalla. En caso de que estén viendo una sola. ¿Cómo fue, Rafael? Te das a la pantalla en el celular a la derecha o a la izquierda, te traen más personas a la derecha o a la izquierda, te traen más personas. No me ve, no me sale, Rafael. Yo lo tengo que estar viendo en el celular, yo lo tengo. Hola, Yana. Hola, Pipa. Hola. Erika, ¿y eso audífono? Tan bonito el audífono de Erika, sí. ¿Qué están a la venta? Hola, ¿cómo la orden, eh? Julio, ¿y cuánto tiempo, Julio? ¿Quién me habla? Julio, de su plaza para que tú puedas ver quién te habla. Julio, ¿tú lo estás haciendo de una computadora o de un celular? No, yo estoy de un teléfono, pero me sale así mismo, como tú dices, una sola persona. No sé cómo ponerlo, que me sale. Entonces, oye, desliza tu mano a la pantalla, hacia la izquierda o a la derecha, ahí te traen las otras personas. Ah, ya, ya, gracias, Rafael. Ah, sí. Ok. Gracias. Rafael es un verdugo, eh. Rafael. Rafael, lo voy a poner como guía, porque él tiene el feeling de eso. Sí, sí, tiene el feeling de eso. Y para nada, va a tener cuatro personas. No, tú lo vas apartando y todavía no lo haces más. No, tú le sigues quedando para los lados. Tú ves los puntitos debajo que tiene. Cada puntito tiene cuatro personas. No, 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 pero Rafael está burlado del sistema, eh. Sí, 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 tiene cuatro personas. En la parte derecha superior también te aparece una cuadrícula. Tú le das la cuadrícula y pones la pantalla completa y tú puedes ver a todo el mundo que esté también conectado. ¿Y cómo el propio descubrió esto, eh? ¡Wow! Eso desde hace mucho tiempo que está. Lo que pasa es que este programa lo utilizan para la gente que tiene negocio y eso. Ok. Ok, piche. Aunque aquí, eh, Marioli, te respondo ahora. Aunque aquí, eh, la conexión es muy pobre en República Dominicana. Por ejemplo, la conexión mía no tiene muchos problemas porque ya tiene de 10 megas hacia adelante, pero la velocidad de subida tiene que ser mayor para que pueda funcionar bien. Por eso hay mucha gente que... Ah, por eso es que yo lo escucho frisado. Por eso es raza. Depende de la velocidad que tú te has. Marioli iPhone. Marioli se fue. ¿Qué ya está ahí? ¿Qué ya está ahí? No, Marioli está aquí, Marioli está aquí. Jenisa también está ahí. ¿Alguno de ustedes tuvieron problemas para subir los documentos a la plataforma? No, yo no puedo hablar, no sé, la mala es la música. Bueno. Jennifer Mateo, ¿qué es lo que tiene? Que el interés se le cae. Parece. Un minuto si te llamo. ¿Alguno de ustedes que estén aquí tuve problemas con la plataforma? No. No, yo no tuve problemas tampoco. Bueno. Yo sí. Tú, eh... ¿Quién que está pegado del televisor? Por favor, se escucha. Miren, déjenme buscar al barrio. Hay una opción, porque como yo comencé la reunión, yo puedo poner en mute, en silencio, a alguien que esté haciendo muchos escándalos. Te voy un segundo. Saludos, mi gente. ¿Ya cenaron? Sí, sí, yo cené, gracias a Dios. Buen provecho a todos. Ay, Dios mío. Hola, tacaña. Hola, Rafael. Hola, hola. Dime, pangolera. Y Erika, ¿para dónde fue Erika? Dímelo, bello. ¿Pero tú no te ves, Erika? No, pero es que estoy sin maquillaje. Daniela, ¿cómo vas con química? Esto es grande. ¿Todo? ¿Cómo vas con química? Yo no he comenzado todavía. Sí, hombre, puso clase, caramba. Y tú, Marioli, ¿empezaste ya en química? Ajá. Uy, sí. Yo estoy en otro trabajo. Ay, es que esta cuarentena nos joda y mucho. Ajá, ¿tú crees? Muy. Es tomarle en tus palabras, Rafael. Yo voy a... Déjenme hacer algo, que voy a mostrarle algo de la plataforma a la gente que tuvo problemas, que no supieron cómo subir la tarea. Tienen que agradecer el profesor a usted. Me está enseñando a usar una plataforma. Y tan sencilla que está. Bueno, imagínate. Vamos a ver. Erika, Erika, queremos verte, por favor. Ya, me ve, mi amor. No, no te vemos. Ay. ¿Y qué? Buenas noches. Hola. Estoy un miro. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se ve oscuro, Erika. ¿Dónde tú...? Mi amor, mi luz es blanca. ¿Qué tú quieres? Buenas noches. Buenas noches. Erika no quiere maquillaje. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. su tiempo profe está bien con 40 minutos de pruebas no parece lo máximo y yo yo me veo es decir el minuto corrido maneja solamente 40 pero yo puedo reiniciar la reunión que no se escucha en el mío no se escucha pero no tiene que darle al micrófono pero julio porque están callados julio julio está está meditando que se comió una sopa la sopa soy yo fue rafael yo acabé de comerme un ayaro aquí preparado en casa ya yo estoy analizando con todas las rocas que yo tengo de reciclaje mañana voy a hacer voy a ligar todo este arroz y voy a hacer un mucho pan un poco más jajajaja como julio y tú con esa carita aquí pero cuárez de los dos julio Julio Negro, Julio Negro ¿Cuántas personas usted puede tener en línea? A mala hora ¿Cuántas personas? Sí Ah, pero ni cabrita aquí también Está calladita ¿Dónde está? Que no dice nada Yo estoy aquí ¿Por qué te maquillaste? Erika se maquilló, se puso un gloss Está bonita Es que yo sabía que iba a ver a Julio Yo sabía que iba a ver a Julio Erika, ella es su areta Te dime Lesley solamente está brechando ahí Oye, jaspaeta Yo tenía una conferencia Sí, Patricia La cámara porque lo que dice es pe Es porque yo estoy cenando, mi amor Dime Oh, perdón Está bonita, ¿eh? Erika, tú estás bonita, Erika Gracias, mi amor Deja de estar halagándome Para tu dueño, Julio Deja de estar diciéndole que Erika está bonita Porque Julio se va a ponerse loco Para su dueño Para su dueño Para su dueño Eso es porque no estamos físicamente reunidos El que lo está haciendo Marioli, yo tengo un tapizado así en los cojines también Ah, ¿cómo fue? Que yo tengo un tapizado en los cojines así Yo tengo un color A ver Anda, Marielita, costada Sí, me tiene atravese, ¿verdad? Muy bien, muy bien Ahí estoy Hay un perfil psicológico Las personas que ponen tapizados de animales Pero Lesslie habla, Lesslie habla ¿Y Lesslie está ahí? Es un salvaje No se puede decir No está, güey Sí Gustavo, Marioli Gustavo, Gustavo El otro Julio, saludo Hola A buen tiempo, amores Que le aprovechen Que le aprovechen Le brindo porque están muy lejos y no van a comer Claro, por eso lo hacen Julio, pero tú Julio, tú estás como joven, Julio Patricia y cositos ¿Estás como joven, Julio? ¿Qué? Y cositos Estás comiendo mucho, Julio Oye, muchachos Estás matando en la casa Ten cuarencena, Patricia No, you Estábamos juntos ahorita Señores Por favor, cumplo año el día 6 Se acercan Por favor, andan ahogando No, no, no No vean el cumpleaños Bueno, Marioli Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Activa un código Como dice el profesor Mándalo Muy bien Exacto Déjenme interrumpirle Ustedes saben que para hacer la conferencia no se necesita tener la cuenta Ahora, si usted quiere comenzar reuniones Entonces va a tener que registrarse para que pueda tener un código Ok Los invitados no necesitan código Ahora, si tú quieres hacer una reunión Ahí si tú necesitas estar registrado Ok Y es una de las ventajas de la plataforma Yo les voy a mostrar algo aquí ahora Ustedes lo van a ver en la pantalla Vamos a ver si lo ven Me avisan Ok Me dicen si lo están viendo Sí, sí Sí Ok, entonces esa es mi segunda cuenta Sí De Edmodo Si ustedes ven ahí Yo tengo tres materias Yo me dejaron Una asignación en inglés 3 Ustedes pueden verlo aquí Ese es en inglés 3 Este que está aquí Acá Entonces yo voy a entrar Esto es para la persona que todavía tiene dificultad Subiendo la tarea A la A la plataforma Cuando yo entro aquí Veo Veo la asignación que ha dejado el profesor Entonces si yo le doy un clic Le doy a open Vamos a esperar Ustedes se dan cuenta Que aquí a la derecha Miren Aquí a la derecha Aparecen Las instrucciones Voy a tener que usarle el audio A que Tiene muchas cámaras ¿Y quién tiene esta cosa? El televisor Por favor Entonces aquí a la derecha Si ustedes se dan cuenta Aparecen Las Las instrucciones Por ejemplo Le doy aquí Y aquí se abre Esto es una clase de ustedes Eso no es de La necesidad de nosotros Aquí se ve Lo que yo tengo que hacer También aparece acá Ahora tú tienes dos opciones Tú puedes bajarlo Tú lo que hace es que descarga eso Déjame ver dónde está Aquí Aquí te da varias opciones Aquí te da un download Tú puedes bajarlo Cuando tú lo bajes Imagínate que tú lo bajaste Yo voy a bajarlo ¿Verdad? Bajo Esa tarea Imagínate que ya yo hice la tarea Y ahora yo quiero Enviar Ahora yo quiero enviarla Hay que ahora Esto se pone ahí Ok Entonces yo quiero enviarla Lo único que hago Es que le doy a attach En attach Ahí te presenta Buscada la computadora Tú le das Y te va a buscar En la computadora completa Entonces tú vas a tener que buscar ¿Dónde? El documento Donde está el documento Que tú vas a subir Por ejemplo Digamos que Yo quiero subir esto Aquí Ahí se fue Sony Lo único que hago es Que le doy a abrir Y ahí comienza a subir Ahí lo subió ¿Verdad? Si tú quieres agregar otra cosa Un audio O Tú le das ahí Otra vez Y busca Busca lo que sea Que tú tengas que buscar Por ejemplo Aquí Yo le doy Lo agrego Subo Y ahí se me habilita Turning assignment Esa parte aquí En azul Tú le das ahí Y ya Yo como profesor Puedo ver Profe Pero eso es en Zoom O en la otra aplicación Edmodo Edmodo En Edmodo Zoom Es simplemente Para los Profe Póngale hola ahí En la conversación Al muchacho Póngale Tópele a las fotos O sea Al video del profesor Para que le ponga la pantalla Solamente con él Y en el celular Lo pueden poner de forma Vertical Horizontal Y así pueden ver La pantalla completa Y tiene mejor Visualización Sí 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 es verdad Ok Yo le aclaraba Alguien me preguntó Si se salía Edmodo Edmodo No se pueden salir Porque es la plataforma Donde nosotros Vamos a estar trabajando Tomando los exámenes Y subiendo también Lo que son los trabajos Zoom Es simplemente Para mostrarles Cosas Por ejemplo Ahora La persona que tenía dificultades Si pueda ver Qué es lo que hay que hacer En la plataforma O si hay algo Que hay que explicar Por ejemplo Alguien tiene alguna pregunta De lo que yo mostré aquí Yo por ejemplo Permiso Yo entiendo todo ese proceso Pero cuando yo quiero entrar En modo aquí A mi PC No me permite Simplemente a mi celular Entonces O sea yo entiendo Todo lo que usted explica Cómo Aljunto Todo Pero no sé Por qué razón No puedo entrar A través de mi PC Y cuando tú entras A la computadora Yo voy a tratar de entrar Yo voy a tratar de entrar Para que usted me dé Cualquier observación ¿Qué es lo que te dice Erika? Ella lo va a hacer Yo voy a quitarlo de aquí Erika A ti te va la opción De compartir pantalla Haga clic en el botón Para descargar y comenzar No te deja No lo he intentado Que distingue No ahí en la plataforma Ahí mismo en la Erika ¿Tú estás en la computadora O en un celular? Yo estoy en el celular Pero estoy entrando Estoy entrando a la PC No pero en Zoom ¿En Zoom tú estás en la PC O en el celular? En Zoom Es en el celular Ok Ahí no puedes compartir La pantalla Erika ¿Está bonito El audífono? ¿Favorita? Julio tú jodes mucho Estoy en clase Tú sabes Con su BIC Trata de entrar Por la computadora Y ve a ver Qué te pasa ¿Tú hiciste tu cuenta Con Gmail O no? Gmail Ok Yo incluso Déjeme ver si puede Entrar el correo Déjeme un segundito Tú le estás introduciendo Una pregunta Erika Tú le estás introduciendo La clave Del correo O otro tipo de clave Cuando ya te la solicita La del correo ¿Y tus eurónimos Cómo tú se los te ponían? Espérate Rafael Que son muchas preguntas Déjame tratar de entrar Cuando tú estés ahí Avisa Avisa Que Porque por ejemplo En mi caso Cuando yo Lo estaba creando La primera vez Utilicé el correo De mi trabajo Que es de Outlook Y no me lo permitió Entonces yo Lo realicé de nuevo Y lo puse con Hotmail Donde Iba el seudónimo Por ejemplo Puse arriba ¿Qué es lo que te pide arriba? Bueno La clase La clase Después Luego te pide Que escriba N-H-E-N-H-X-D-B-I ¿Verdad? Entonces Luego le puse Un seudónimo Con la matrícula mía Luego el correo electrónico Y luego la clave De correo electrónico Le di a registrar Y entró Lo que yo puedo hacer Erika es Porque Si lo creaste con Si lo creaste con Google Una cosa es entrar Con la cuenta de Google Y otra cosa es entrar Con el usuario Y la contraseña No es lo mismo Yo lo que puedo hacer Es buscar en el sistema ¿Cuál es tu nombre De usuario? Ok Le cambiamos la contraseña Una contraseña que tú quieras Y te lo enviamos Listo No te preocupes por eso Si tú puedes entrar No hay problema Y Charina Se fue ya Julio Está cenando Y Marioli Yo voy a Déjame quitar esta pantalla Ok Yo les dije a ustedes Que esto es una cosa increíble Le cuento que yo pude entrar Ustedes me pueden creer Como pasé Me quedan mal con el profesor Si, si, si Eso pasa Para hacer Una computadora Antes en la casa Uno tenía que ir O a Seducon O tenía que ir A Omega Tech Si, si Si es verdad Con ese CPU En carro Público Lo que sea Es lo que sea Y cuando yo El técnico De que la conectaba Dice Pero la máquina Está bien Y tú pagaste Un pasaje Dice Pero en mi casa No funcionaba Dice No, está bien funcionando Y tú regresabas A tu casa Y la conectaba Y volviste dañado Ay señora Pártate en Aérica Sí Ella es bien Yo lo amo a todos Bueno entonces Como no tenemos Mucho tiempo Déjenme mostrarle algo En En la página Número En la página Número 26 26 Y Vamos a volar Toda esa página Porque ya yo sé Que la mayoría De ustedes saben Hicimos la rutina Esos son Páginas anteriores Pero en la página 26 Y la página 27 Del libro El go Ajá El go Go to Go to there Ajá Y luego en la página 27 Aparece Have to Have to Sí Tienen que Tienen que manejar Primero Tienen que manejar Half Me imagino que lo están Viendo en la pantalla Lo que yo estoy Lo que tengo Ajá Es mi libro Ok Go to Y have to Que eso es lo que está ahí Ahí en la pantalla Hay dos videos Que yo se los voy a Se los voy a compartir Se los voy a mandar Por No, no se los voy a mandar Vamos a mandárselo Por aquí mismo Ahora Se manda video Por aquí No En realidad Hay video No Si no Hay un chat Yo le voy a mandar Un mensaje A todo el mundo Ustedes le dan A la parte de chat Van a ver Que hay un mensaje Ya, profesario Ahí mismo Dice una notificación Ok Ahí hay dos videos Esos dos videos Se tratan de Son aplicativos Uno solo Te mandó Uno solo Te mandó Ve lo otro ahora ¿Tú estás acelerado? Sí Ok Entonces ahí hay dos videos Guarden eso Guarden eso Por ahí Guardenlo Copienlo Y guardenlo Profe Escúseme ¿Dónde están los videos? Que tú vas a salir corriendo No, mira Donde están el texto Seguro hay algo Pestañándote De que se mandó un mensaje De texto Por ahí No, no lo ve No Donde dice Participantes Hay como un icono De mensajes Ahí A mí no me aparece Nada ¿Tú estás en la computadora O en el celular? ¿Eh? ¿Tú estás en la computadora O en el celular? En el teléfono Los que están en el teléfono ¿Dónde le sale? Sale Abajo Abajo sale Abajo Pero uno tiene que darle Donde dice Participantes Tiene que salirte Un uno Y un dos Tú le topas ahí Ah, ya Ya ¿Lo viste? Ay, mira cosita Ok Entonces toma esos links Y guárdalo Porque ahí están Las explicaciones De esa gramática Que están ahí En el libro Go to Y también está Ask to Pero yo no sé En el libro Profe ¿Cómo? Que yo lo tengo En el libro No, lo que pasa Es que Pero el video Explicándote Los videos Explican Cómo Cómo se usa De manera afirmativa De manera negativa Una pregunta Profe Una pregunta Profe Esa 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 explicación Esa explicación Están en español ¿Verdad que sí? Sí Están Están en español Y en inglés Al mismo tiempo Ok Ok Que ustedes están hablando Señores Yo estoy copiándolos Y lo estoy enviando Al grupo Ok Entonces ahí Luego que ustedes vean Los videos En cada una de esas hojas Hay ejercicio Eso ejercicio Entonces ustedes Van a llenarlo La página 26 Y página 27 Página 26 Página 27 Yo lo que voy a hacer es Déjame ver Hoy es jueves Para el lunes Entonces yo le voy a poner Un pequeño Para que usted le tire foto A la A esas dos páginas Pero yo me escucho bien ¿No hay televisión? Vamos a ver Quien está hablando tanto Hay una televisión La televisión Por favor Yanisa No hay No hay No hay No hay Yo he pensado A los que están En el grupo de WhatsApp Por favor Ustedes le tienen que Tocar Una cuifable De una vez Vamos a ver Quien es que tiene Tanto Tanto escaso Karen Marisol Marisol tiene el audio Eh Profe Marisol Mi amor Erika Está bonita Tú Erika Yo estaba ahora mismo En WhatsApp Y hay muchos En el grupo Que no están Escuchando Yo le dije Que tienen que darle Tienes que darle Por ejemplo Ahí está Marisol Vamos a quitarle Ay Erika Y Erika Ay pero Julio está contento Marisol Escucha No escucha No escucha No escucho No escucho Ah ok Está bien Ok entonces En el grupo de WhatsApp Vuelvo a WhatsApp Ahora que hay unos Cuantos que están quedados Allá Entonces la página Son a 26 Y 27 27 Bueno ahí Hay mucha gente Hablándome en WhatsApp Pero yo no puedo Atender dos cosas A ver Yo estoy hablando Con ellos Ok Entonces le iba diciendo Acerca de los dos Videos Que lo vean Tómense su tiempo Que eso no es Eso es para Aprendizaje Eso no es para Llenar Ese ejercicio Ok ok Entonces la tarea Va a ser la siguiente Que yo se la voy a poner Por el modo Sencillo Para práctica La tarea va a ser Luego que vea Los videos Esa tarea va a ser Para el Lunes Usted la va a subir El lunes O antes Pero yo de mañana En adelante Voy a abrirla Para que usted pueda Ya subirla La tarea es sencilla La dos páginas Que usted dejó La tarea es la siguiente Usted luego que vea Los videos En la semana Vea como se usa Have to Y como se usa Go Usted va a llenar Las dos hojas Las dos hojas Que ya yo le mencioné ¿Verdad? Ok ¿Cuáles eran los números De esas hojas? La página 26 y 27 26 y 27 Usted cuando la llene Le va a tirar Foto ¿Verdad? Y esa foto Es lo que usted va a subir A la plataforma Ok Pero no suban La foto No suban la foto Como mensaje Porque ya yo le enseñé Por aquí ahora Cómo es que se sube A la plataforma Mediante la asignación Si usted no vio No se preocupe Estoy grabando el video Para mandárselo Por el grupo Para que lo vean Ojalá que no esté Muy pesado Para que si ustedes Lo puedan ver Profe La página La tarea va a ser La página 26 y 27 Llenar en el libro Tirarle una foto Y matarla en el modo Si Pero en el modo Yo voy a habilitarlo Yo le voy a poner Como si fuera Un Un pequeño trabajo Para que ustedes Entren por ahí Y la suban Así no esté regado En la plataforma Tiene sueño Julio No Julio no dice nada Julio Tiene un negocio Con Erika Mira Hey Yulisa Yulisa ¿Cómo fue? Erika mi amor Estrésate Usted nada más le dice Erika Ya a mí No me escuchan ¿Quién es que está hablando? Sí, por favor ¿Quién es? Yenisa Daniela Edilí ¿Quién es? Yenisa ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo pregunté Yo creo que Te me escuché Todavía no está listo Ah, Erika Ya ha ido bien En esta cuarentena Rafael Tengo Sí, sí Tengo Tengo que callar Ajá Parece que la aplicación Le ha gustado mucho A ustedes, ¿verdad? No, está muy bien Bastante Ahorita están ellos Haciendo grupos A Julio parece Que no le gustan callarse Le gustan hablar mucho Deja que yo vean la data Ahorita Que se le chupó Dos gigas No, no Eso no gasta tanto A Julio A usted se parece Que le gusta bastante A Julio A Julio A Julio Diga Y quizás está un poco más lenta La plataforma Ahora Es Zoom Porque Ustedes saben Que todo el mundo Está conectado Ahora en las redes No, si usted supiera Profesor Que es Es diferente Si hubiese utilizado Sky O otro tipo de aplicación Nosotros usamos BPM Por ejemplo En mi trabajo A veces se frisa Porque Si muchas empresas Están utilizando Y Charino Y Charino Anda por ahí Pero si ese Zoom No lo está O sea Como la empresa No lo utilizan Muchos tipos de personas Entre menos personas Lo utilizan en el mundo Más rápido De la plataforma Porque nosotros Patricio También A ellos Julio Cállate Por un momento Julio Pero tú no te calles Tú eres uno de los que más hablas Así como Ya un curso Así por aquí Entonces Esa era la tarea ¿Alguien tiene alguna pregunta Antes de que continuemos? Y si Se sigue Claro que sí Esto es hasta qué hora es Hasta las 10 Quedan 10 minutos Mira 9 minutos ahora El profe tiene que ponchar Tiene que ponchar Tiene que ponchar Acuérdense del trato Que llegamos Al acuerdo Sí Bueno entonces Eso era lo que quería mostrarle Le quería mostrarlo De modo Y también Zoom Lo vamos a hacer Con más detenimiento No hay límite de tiempo En Zoom En realidad Se El video se pausa Cuando ya tú llevas 40 minutos Pero tú puedes volver Oli 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 Ustedes saben Que esto es difícil Trabajar en la casa Yo tengo una amiga Profe Que tiene 3 muchachos Y no encuentra que hacer ya Por lo menos No tiene uno Esos niños Están como Como nos pongamos nosotros ¿Verdad? Bueno entonces Lo que vamos a hacer Vamos a terminar La reunión ahora En Vamos a arreglar No tiene que ser necesariamente Día de la clase Yo no tengo problema Con que sea ese solo día No tengo problema con eso Pero en caso De que quieran reunirse Solamente tiene que decir Cuando Lo vamos a hacer Los días de la clase No se le escuchó nada Profe No se Se está cortando Repita lo que dijo Por favor ¿Me escuchan ahora? Sí Ahora sí Se puede conectar Otra cosa Ahí Las reuniones Mira llegó ahí Una Yolaine Entró Y Patricia También Mira yo estoy Hace tiempo Ah verdad Patricia Sí Tú estás ahí Lo que pasa Es que se fue El video Estaba diciendo Que vamos a Realizar Las reuniones En día De la clase A la misma hora De la clase Si hay que dar Alguna explicación Entonces yo Le enviaré Un video A ustedes Yo también Tengo la opción De grabarme A mí mismo Y explicar Ciertas cosas Y así yo podría Mandársela también Por la plataforma O por WhatsApp Ok ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Se acabó No Bueno Pero yo tengo Una mala pregunta Ajá Usted sabe Que la mayoría No están trabajando Pero vemos mucho Que sí están trabajando En mi casa Es muy fuerte No están trabajando Hay un motor Y ese motor Y ese motor No puede entrar Por la policía Si yo no puedo entrar ¿Cómo yo me hago Para la clase? Cogí un motoconcho pues Vamos a escuchar ¿Quién es que está hablando? ¿Quién es? Enili Profe Yo le estoy haciendo Una pregunta Sí Pues lo que pasa Que no escuchaba bien Dime Dili Yo le estoy preguntando Profe Mira Julio Julio no se calla Julio Julio cállate Miren Ustedes saben Que es lo mejor De esta aplicación Que no está muteando Que yo Miren Lo voy a callar A todito Ahora Y solamente Voy a dejar De Dili Cheguen Cheguen ahora Edili Edili En su casa Pero vemos mucho Que tenemos Mejor Más trabajo Y yo no puedo Y yo no puedo entrar